Hola amigos, soy César y primero, perdón por tanto tiempo sin subir nada, necesitaba tomar un tiempo para mí, así que digamos que volví. Bueno, a pedido de mucha gente, les voy a mostrar mi equipo, es una configuración nueva que tengo, como verán, no es que descarte, perdón, pasé a mi retiro, mi vieja Alice, ahora tengo esta mochila, lo que me gustó y prioricé en cómo armé este equipo es poder tener todo en una sola unidad, porque esto en realidad funciona por separado, pero esto yo sé que puedo tenerlo tirado en el armario, puedo tenerlo en cualquier lado y sé que tengo todo, absolutamente todo, no para 72 horas, sino para irme y no volver. Bueno, para empezar, por afuera tengo el backpack, acá abajo, que ahora les voy a mostrar lo que tiene, dos pouch mole que se sacan, el botiquín, linga, esto es cinta mula, yo como soy clarkista tengo acceso a esto gratis, digamos, porque son lingas que se cortan, pero para estos siguen sirviendo, se cortan 400 kilos, yo las uso para la hamaca o para lo que venga. En el compartimiento principal, vamos a decirlo, esto es lo que me voy a llevar al encuentro de supervivencia griolla, así que, tengo bastante ropa, más de la que usaría normalmente, acá lo que tengo es el kit de limpieza, y la cámara deportiva, con todos los accesorios, y después adentro, como podrán ver, me sobra un montón de espacio, tengo la hamaca, con el tarp, en este dry bag de 10 litros tengo guardada la ropa, hay bastante ropa, más de la que llevaría acá, si estuviera en la isla, y acá, como ya vieron la manguera por afuera, tengo el camel, o sea, que entre el camel y la cantimplora militar que tengo acá, que viene con mármita, obvio está, que ya la conocen, tengo 3 litros para llevar, no es mucho, pero son 3 litros, si quiero puedo usar el dry bag también para llevar agua. Bueno, en este otro compartimento, tengo cosas que son utilitarias, porque yo prefiero viajar con más herramienta y menos cosas hechas, la marmita, paracor, una red de verdulería, no subestimen esto, una red de verdulería es ultra útil, no pesa nada, cuerda, kit de pesca, y por último, mi sierra plegable, no pesa nada y ayuda un montón, después por afuera, está Karut, uh, se tragó la, está Karut, y está Costén, acá, la funda se la hice yo, está hecha en PVC, porque en la isla el cuero con la humedad se lleva mal, así que le dije a Juan, que la funda iba a cargo mío, y acá está, acá también tengo algunas cosas, porque no iba a desaprovechar una funda tan grande, tengo 33 metros de paracord y un kit de fuego, acá hay iniciadores, extensores y el ferrocerio, o sea que con eso tengo fuego en cualquier lado, bueno, ahora les voy a mostrar por qué yo les digo que esto funciona como una sola unidad, yo puedo venir acá, sacar mi backpack una vez que estoy en el campamento base, y si quiero, desmonto los dos points mole, que ahora les voy a mostrar lo que tienen, y monto todo en el cinturón, acá lo que tengo es mi poncho, es el mismo poncho que usa infantería de marina, es ripstop engomado, yo le hice poner hojales de bronce, la idea es tener la capacidad de aislarme de los elementos de manera rápida, o bien montar un refugio mínimo rápido, por eso acá lo que llevo es 6 estacas de aluminio y 4 vientos y una línea de cresta ya armada con nudos de prusias, puestos de 10 metros, para facilitar el hecho de armar un refugio si hace falta, acá llevo algunas cosas útiles, una vela prepar, que estas las hago yo, precintos, bolsa de plástico, linterna táctica, esta tiene 150 metros de alcance, repelente, y de este lado llevo filos extra, llevo mi tanto, con el afilador de diamante, y una multi herramienta, lo que tiene de bueno es que yo este, le puedo pasar el cinturón, y supongamos que quiero hacer un reconocimiento corto, para ver que posibilidades hay de conseguir comida, puedo agarrar el pouch que es de caza, que es este, donde tengo casi todo lo que necesito para pescar, o hacer trampas, o cazar, acá dentro de esta bandana tengo dos trampas rompeespaldas para ratones de metal, que aunque no lo crean, apúrense a conseguirlas porque las están sacando del mercado, están prohibidas ahora porque, es como digo, yo se los había dicho, nunca me escuchan, pero bueno, las están prohibiendo porque cazan más palomas que ratas, son ideales para cualquier cosa, lo único que tiene que hacer el animal es meter la cabeza ahí, si la mete fue, sea rata, paloma, una lagartija, lo que venga, esto lo va a matar, son muy buenas trampas y no ocupan peso, no tienen peso, no ocupan espacio, y tenés dos, gomera, esta ya saben, tiene bandas de potencia, dos bandas de potencia vieja que las uso como elástico para trampas, esto es un estuche de teflón para cañería, yo lo que hice fue rellenarlo con alambre de fardo, acá tengo 6 metros de alambre de fardo, ideal para poner trampas, esto es un kit mínimo de pesca, ya lo vieron, kit de costura con hilo encerado, acá adentro tengo una piedra de afilar de carburo de silicio, alrededor tengo puesto cámara de bicicleta, y acá tengo puesto clavos, los clavos yo los llevo principalmente para hacer trampas, pero sirven también para hacer refugio rápido, llevo de este largo y de este, si hace falta poner trampas de tipo mortales o de matar, estas son muy efectivas, y como en la isla no se consiguen piedras, yo tengo la costumbre de llevar municiones, acá tengo 40 bolitas de rulemán, de 1 centímetro de acero, y en el otro pouch, que es este, está prácticamente vacío, no tiene mucho que digamos, tiene mi lata, una bandana roja, mi brújula con el cuentapasos, la headlamp, y aunque no lo crean, mi kit de fuego, por más que acá llevo otras cosas, para el kit de fuego, este es mi kit de fuego personal, de desafío, son fósforos comunes, y nada más, hace tiempo que vengo encendiendo fuego con eso, solamente por practicar, porque llega un punto donde uno se acostumbra a usar el ferrocerio, y es al cuete, hay que acostumbrarse a usar todo, y lo que tiene de bueno acostumbrarse a prender fuego con fósforos comunes, es que uno le presta atención a como hace el fuego, como lo construyen, bueno, acá en la lata tengo, ferrocerio, una multiherramienta chiquitita, que sinceramente, yo sé que la estoy llevando al dope, yo esta la llevo porque, en la isla es un común, más en esta época, taruchas dorados, chafalotes, y nadie quiere meter la mano en la boca de una tarucha para sacar uno a suelo, créanme, así que yo llevo eso por la pinzita, bueno, acá, llevo un poco río, estupideces, iniciadores, una vela, un encendidor BIC, mini brújula, corta uñas, pinza de depilar, alfiler de gancho, y clavos, y esta supuesta tarjeta de supervivencia, que la verdad me gustó por el hecho de que tiene esta sierra, que es lo único que me gustó, la sierra, y que está buena para hacer agujeros en la madera de esta manera, pero, no tiene muchas utilidades, también me gustó el hecho de que tenga este compás para emplumar flechas, o cosas así, pero más que eso, no tiene mucha utilidad, lo que tiene de bueno es que no ocupa espacio, y a mí me traba justito en esta lata, muy justito, así que, quedo ahí, como verán, no llevo mucho, y lo que tiene de bueno es que, yo sé que con esto me puedo ir 72 horas o más, a donde se me cante, sin problema, no incluyo comida, no incluyo agua en este kit, pero se le puede agregar, y espacio sobra, y sinceramente el peso es mínimo, no me arrepiento de haber dejado de usar mi Alice, porque sinceramente con todo el armazón pesa, y ahora ese peso lo puedo llevar en equipo, y estoy marchando muchísimo más ligero, voy a hacer algo con el Alice, denme tiempo, pero ya lo van a ver, y creo que les va a gustar, nos vemos el video que viene.